Un día más con Fernando Fernández Castaño, en fin, ha sido un día un poco estresante, siempre es un poco estresante cuando uno va apurado el día del corte, pero aquí estamos, con los dos pies metiditos, bueno aquí estás, con los dos pies metiditos en el corte de un Open Championship. Sí, un día un poco estresante en tanto en cuanto he vuelto a jugar muy bien al golf, muy ordenado, especialmente desde el disc y meterme en problemas, pero me costaba meter la bola en el hoyo y me costaba hacer verdis, entonces 13 pares consecutivos que me situaban en más uno, pero claro, sabía que no podía permitirme tampoco muchos errores, yo pensé que el corte iba a estar en torno a la cifra de más dos, y bueno, pues al final he fallado una calle al 14, otra calle en el 15, que me han costado dos bobbies, y bueno, al final un buen verde en el 17, que me han vuelto a meter, y bueno, contento con el resultado, vamos, contento con jugar el fin de semana, pero por otro lado un poco disgustado en tanto en cuanto no he logrado hacer un resultado para como estoy jugando, yo creo que tendría que estar holgadamente en cifras bajo par, y bueno, estoy en más dos, pero bueno, también eso es lo que diferencia a los grandes jugadores que hay en estos torneos de los del montón. Oye Gonzalo, también diferencia a los grandes jugadores de los del montón ese juego corto alrededor de green, yo por lo menos he tenido ocasión de ver hoy unos cuantos greens donde has resultado situaciones comprometidas cuando menos, y es muy importante, ¿no? Ese juego corto, esas recuperaciones... A ver, lo bueno en estos campos links sí que se premia mucho la imaginación alrededor de green. Exacto. Hay gran variedad de golpes que dar, cosa que en otros campos a lo mejor solo hay uno o dos, en cambio aquí tienes mil posibilidades para cada golpe, y bueno, sí es verdad que he salvado un par de ellas complicadas, pero bueno, también uno cuando tira green pues sabe también cuál es el sitio a lo mejor por donde fallar, donde va a poder aprovechar más cómodo, ya te digo, yo me voy con la sensación hoy de que he logrado no meterme en muchos ríos, cosa que últimamente he estado haciendo con bastante facilidad, y llevo dos vueltas seguidas consiguiéndolo, y bueno, lo que me está faltando es, ya te digo, afinar un poquito más con el pad, es una pena porque verdaderamente sí que tengo la sensación de que me estoy dejando muchos pads por el camino, no especialmente cortos, pero sí de ese radio de 5 metros para abajo que bueno... Que alguno tiene que entrar, ¿no? Que tienes que... que alguno tiene que entrar, especialmente sobre todo es todavía más frustrante cuando tus compañeros están metiendo metros y metros de pad, y tú ves que a ti no te sale nada. Ahora, Gonzalo, ¿ahora qué disposición lleva uno en la cabeza? Ya has pasado al corte, no vas a estar muy arriba, estás lejos del líder, pero quedan muchos hoyos... ¿Verdad que realmente tú te llegas a hacer un plan para decir, bueno, mañana tengo que estar pensando en esto en el Tiel 1, o vamos hoyo a hoyo? A ver, no tienes que... uno sabe que haciendo dos buenas vueltas todavía hay mucho que decir en este torneo, obviamente a lo mejor no ganar porque el líder está en menos 10, pero el tercer puesto ahora mismo está en menos 4, o sea que 6 golpes, 6 golpes de aquí al domingo no son absolutamente nada, obviamente para remontar esas posiciones hay que jugar muy bien, pero ya te digo, estoy confiado porque le estoy pegando bien a la bola, simplemente, simplemente lo único que es meter unos cuantos pads más y yo creo que todavía podemos ganar este campo. Oye Gonzalo, una pequeña referencia a Tom Watson y Mark Alkabeca. Tom Watson todavía está en el campo, pero bueno, estaba ahí el tío jugando, me parece que menos uno, uno abajo en el día, completamente, y Mark Alkabeca ha acabado uno abajo en el acumulado. ¿Qué tiene el British, que al final, que tienen los links, donde al final la experiencia ahí está, no? Sí, desde luego, no sé, a lo mejor que no son campos extremadamente largos, a lo mejor es eso y que a lo mejor el factor pegada pues no es determinante, mientras que a lo mejor en otros campos sí lo es. Y bueno, por supuesto la experiencia y el mantener la bola baja, el juego corto, al final hay que tener de todo, y estás hablando de dos grandísimos jugadores, Tom Watson, uno de los mejores de la historia, y bueno, Mark Alkabeca, un ex ganador de este torneo, ¿no? O sea que son súper clases y al final pues la clase, como dicen, la forma es temporal, pero la clase es permanente. Bueno, entonces para acabar, ¿el objetivo este fin de semana lo podemos delimitar en el top ten, por qué no? Sí, por supuesto, yo creo que hay mucho, queda mucho gol por jugar, 36 hoyos en este tipo de campos, se puede hacer de todo, puedes hacer vueltas muy bajas, también las puedes hacer muy altas, y si intentas jugar demasiado agresivo, simplemente hay que salir ahí, intentar seguir jugando como estoy jugando, y ojalá los pads entren, yo creo que un top ten es un objetivo más que razonable. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Gracias. Gracias.